el número 1 sacamos una pieza por talla doble la vamos a cerrar en el trasero en el trasero esta es la pieza del número 1 la vamos a cerrar por el trasero profe esto se puede hacer en la fileteadora se puede cerrar en la fileteadora una pieza por talla, una pieza por talla, una pieza de sisa y verás como una maquina es la cija, igualita y la... la como es la... porque la maquina a veces salta el sisa es la aguja si? si la vamos a pasar dos puntadas de sisa por la parte de dentro no sé si está grabando no sé si está grabando que calor ahhh ahhh ya parecieron las llaves ya se vio la mano lo ponía a volar si? si si este es el encaje de la cintura este es el encaje de la cintura este es el encaje de la cintura encaje soledad y no se corta el de la cintura el de la cintura no va a cortar el de la cintura no va a cortar yo creo que ya entendí ese es el que lleva este encajecito aquí al lado la cintura no se corta el encaje lo vamos a cortar el contorno de la cintura menos dos aquí está este es el contorno de la cintura menos dos centímetros si? ay si yo tenía como que voy a cortar así como no si si tras lo cerré le vamos a embaratar un pedacito por ahí medio centímetro medio centímetro si? se le desbarató medio centímetro a la parte de atrás que es donde va la costura le desbaraté medio centímetro y con un tres pasos o con un zig zag y con un tres pasos o con un zig zag de aquí hay medio centímetro desbaratado montamos este encaje medio centímetro hay que hay que hay que estirar y lo pegamos se estira un poquitico suavecito eso un poquito suave y lo voy a hacer en tres pasos lo voy a hacer en tres pasos lo está haciendo en tres pasos lo está haciendo en tres pasos ojalá lo haga en tres pasos lo que mi tres pasos a mi tampoco una máquina tiene la base y carnazona decorativa tiene la base y carnazona decorativa si? es que para regalar la lavadora para que? para que? para regalar? para regalar la lavadora para regalar la de para toma la de para toma la de para toma la de para toma le duraron una semana y hoy está más loca que una cabra jajaja eso le pasa por la vaca la bomba la bomba tiene que ser que la acomodo mal yo creo pero no, ya no puedo mas con ella porque pronto la pone pegando eso tiene que ser zapatelo a tu sapi jajaja miren como vean con esa amarilla ay si mira que queda lindo para el 31 de diciembre jajaja ya me imagino los de Giselle amarillo neon ojo jajaja y cierro es capaz de brillar con el amarillo que profe si ya la cierras con un sisa y eso le ponen el set para dianita o se vea horma su panty la cintura se empieza por las piernas o se va a decir es tan raro primero entonces es la cintura otra el panty donde va miren que no queda tan chiquito tan 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 esos son los mas esos son los mas trabajados esos son los de siguiente vamos a empezar por la parte de atrás empezamos por la parte de atrás con un sisa o poner tres pasos o poner tres pasos nos vamos a llenar de puras sanguitas eso es con sisa con sisa con sisa con sisa con el tres pasos a mi mi sisa se me complica empece por la parte trasera paren 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 un sisa un sisa te quedas sin peor entonces partamos y para irse el fil de semana yo tengo una cinta y partamos y ya compre la cinta Segue al delantero, levanto el pie, miren lo que el panty hace, él ya se acomodó, se relajó, se acomodó, vuelve y lo bajo, se tiembla, se acomoda, se tembladito, pero no se estira, tembladito, se lleva tembladito. En la parte de adelante vamos a dejar 12 centímetros de encaje libre, que pena no vio la que te estoy tocando los pies, 12 centímetros y cortamos, ojo con esa parte, se dejan 12 centímetros. En la parte de adelante se corta, cuando yo empecé a hacer el panty, Inés y todo eso, yo empecé en la parte de atrás, por toda la pierna, por toda la pierna y llegué aquí a la parte de adelante, en el delantero dejé 12 centímetros de encaje. Enseguida automáticamente... Por atrás, por delante. Por delante. Pero yo lo que manda para ahorita. No, no se ha grabado. Si me da. Si coloca. El primero y de atrás para la parte. Si no le da. Si me da. Y si no le da. O sea... Encajito aquí con ese encajito. La profesora sí me da. Pero a nosotros no nos da profesor. Yo no estoy estirando nada. ¿Dónde está empatando? Sí. Donde dejé los 12. Los estoy empatando así, montaditos. Ah, sí. Un poquito montaditos. Profe, en Victoria's Secret con qué juntada cosa es lo mismo? O... Collarín. La collarín de ropa interior. Ah, la collarín de ropa interior. Pero es porque hay una... Pero se fue en una collarín común y corriente. Con zigzag. Mi zigzag es tan rebelde. Sí. Sí. Porque no hay aire. Se colga. Está trabajando con los tres pasos, ¿no? Sí. Sí. Es que los tres pasos dan más enlongación, ¿cierto? Sí. Me enreda, me enreda, me enreda. A mí no me enreda. Me parece. Es que acá me quedan los dos encajitos. Al beso. Al beso es así uniditos. Sin montarlos. Ah, ok. No como el de adelante. No como el de adelante, no. Es porque esa es la parte de atrás. Entonces te voy a hacer dos pasos. Me llamo, eh. Ese te va a hacer muy útil. Pero para qué... ¿Qué le son de los dos metros? Sí, sí. ella quería que le agarrara el gallo si ella quería que le agarrara el gallo así que el gallo se cae mira mira esa época a veces los calzones porque le marca pero esos calzones no quedan marcando para eso es este pedacito de encaje y aquí queda la entrepierna demasiado espectacular si 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 claro ni que estuviéramos bravas se puso entrepierna en el gallo en el gallo y ya se cierran en el gallo en el gallo si si claro si como usted se la quiera colocar este panty tiene los dos multiusos si usted se la quiere colocar así por detrás esta es la parte de adelante esta es cotadilla esta es la parte de adelante ah pensé que esa era la parte de atrás pero si usted se la quiere colocar así le sirve o si usted la quiere colocar así también no 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 no